¿Cómo le va, Matías? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Matías, primero consultarle cómo se sintió en lo que fue este debut del día de hoy y qué mejor, además, marcando el primer gol para Everton de Viña del Mar en esta temporada. Sí, bueno, primero que todo, contento por el gol. Obviamente, igual soy autocrítico y creo que todavía faltan unas cosas que afinar en lo personal y en lo grupal, pero creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido. Donde ellos tuvieron muy pocas ocasiones y nosotros tuvimos bastante, pero sí, después caímos un poco el segundo tiempo en el juego de ellos, un juego un poco más, no tanto fútbol, sino que más pelotazos, donde ellos son fuertes en eso y así que, bueno, se vino el empate, también ahí lo del VAR y también el penal que atajó Franco, así que fue un empate con gusto poco, pero bueno, el primer partido, así que esperemos que sea mucho mejor y tengamos más roces durante los partidos. ¿Se vio buen entendimiento en lo particular entre usted con Cristian Bravo? Bueno, de hecho, se mostró en lo que fue el gol y también con Juan Cuevas. ¿Cómo vio el entendimiento con el resto de sus compañeros? Sí, bueno, ya venimos casi un mes entrenando. El grupo se ve bien, gracias a Dios se pudo hacer el gol, el 1-0, pero bueno, se empató, también creo que tuvimos mejor fútbol, pero pienso que nosotros nos podemos dar mucho más. Así que, nada, pues seguir trabajando, seguir luchando para poder tener tres puntos y ahora de visita con Tofagasta. Así que esperemos que sea lo mejor y se esté acoplando mucho más el equipo. En cuanto a efectivamente lo sucedido durante el partido, ¿lo sorprendió Higgins el segundo tiempo? ¿Cómo entraron Matías al desarrollo del partido, siendo que el primer tiempo habían sido superiores en general? Sí, por eso te decía, creo que caímos al juego de ellos. Ya sabemos cómo el juego de Higgins, con el técnico que tienen, es un juego que ya saben cómo hacerlo. Y nada, pues nosotros caímos ahí en el juego un poco más brusco, quizás más físico. Pero ya al final del partido tuvimos muchas ocasiones de gol, pero bueno, no se pudo dar. Y ya pensamos ya en Tofagasta y hacer un buen partido ya. Por último, Matías, se nos explicaba recién el técnico la razón de su modificación. Pasó porque te sintió, tal vez, te sintió algunos mareos durante el desarrollo del partido, ¿no? Sí, sí estaba con el oído un poco, tumbado, no sé qué. Igual tengo que evaluarlo, pero también tengo que ser honesto, no puedo, hay otro compañero y en realidad este es un equipo, así que se lo dije y aguantamos un poco más. Creo que el primer partido también hay muchas cosas que vienen de presiones, no sé, lo que tiene el deportista, pero creo que en realidad se vio un equipo donde atacábamos bien por las bandas, así que igual quedo contento, pero a la vez también con una espinita del empate, pero creo que estamos apuntándose arriba. Perfecto, Matías, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora vamos a pasar al colega Luis Cuadra, del Mercurio de Valparaiso. Gracias, Valesca. Hola, Matías. Felicitaciones por el gol. Muchas gracias. Primero, consultarte por si sentiste que hubo un desgaste en el equipo durante el segundo tiempo, porque se vio un cambio muy notorio entre la intensidad de juego en los primeros 45 minutos y la primera media hora del segundo tiempo. Sí, también coincido lo mismo. Creo que hicimos una presión que en realidad también tenemos que saber manejarla. Creo que en el primer tiempo salió muy bien, ellos llegaron muy poco, también los centrales tiraban muy arriba y nosotros atrás estábamos muy bien parados. Y ya quizá en el segundo tiempo nos cansamos un poquito. También puede ser el ritmo de juego como el primer partido. Siempre pasa que quizá uno viene más duro por la pretemporada o cosas así. Bueno, yo pienso eso. Hubo como un desgaste quizá físico donde dimos mucho en el primer tiempo. Pero eso lo tuvimos que manejar en la semana. Tenemos que estar ya quizá más tranquilos, bajar más la ansiedad. Uno siempre piensa que está tranquilo en el primer partido, pero también creo que hay una ansiedad por querer ganar. Pero esto yo creo que se va a ir calmando durante los partidos. ¿Pensaste que hacías el segundo en ese travesaño que casi termina en gol? Sí, de hecho cuando cabecí estaba esperando que no pegaran el palo. Pero bueno, las cosas se hicieron así. También tengo una autocrítica, también tuve una que Juan me tiró atrás, que no la pueden volver bien. Pero espero mejorar en la semana. Siempre uno está entrenando y definiendo para eso, para el día del partido. Así que me voy contento porque tuvimos el primer tiempo mucha llegada, muchas pasadas laterales, muchos centros, pero el primer partido. Así que esperemos que esta semana con Antofagasta se dé y empecemos ya a apuntar hacia arriba. Siempre es bueno en un debut mostrar todas las credenciales y anotar al tiro en el primer partido. Sí, pero también uno sabe que quedan 33 fechas. Entonces uno tiene que estar tranquilo y seguir trabajando de la misma forma. Yo ya conozco esto, el tema de lo que es el fútbol, la carrera. Hay momentos que uno marca y quizás otros momentos que quizás se cierra el arco. Entonces uno tiene que estar tranquilo y seguir trabajando y confiando en sus condiciones. Así que esperemos que siga marcando para el grupo y también a nivel personal. Hoy día Everton anunció la llegada de Cecilio Waterman desde la Universidad de Concepción. ¿Se viene una interesante competencia, por lo menos, en el puesto de centro delantero entre tú, él y también el polaco Menéndez? Sí, pero como siempre digo, ya uno lleva tanto tiempo en esto. Mismo cuando estuve en Palestino tenía mucha competencia y uno ya va conociendo un poco el tema del trabajo. Así que contento también porque llega un compañero. Obviamente es competencia, pero sana. Esperemos que se adapte bien como ha estado el grupo hasta ahora y nada, que sea aporte para que Everton esté en lo más alto posible y quién sabe estar en una Copa Internacional o quizás estar ahí en un título. Así que nada, que sea un gran aporte y se una grupo lo antes posible. ¿Te ves tú quizás saliendo como referencia de área, quizás más a las bandas o tu puesto va a ser siempre de centro delantero? Eso yo creo que se va evaluando durante los partidos, durante el rendimiento. Obviamente a mí me gusta estar ahí como centro delantero porque exploto mi característica y en realidad las bandas quizás puedan ser un aporte pero quizás no sea lo mejor posible como pueda hacerlo al medio. Así que nada, pues esperemos que, como te digo, que sea un repunte hacia arriba y podamos dar lo mejor a Everton. Perfecto, Matías. Muchas gracias y éxito. Gracias por ver el video.